Talento Bolivia Y llegó el momento tan esperado por todos ustedes chicos, así que mucha atención Vamos a comenzar con la categoría individual Ciudad del Alto Están en Talento Bolivia, Laura Gutiérrez, que pase Laura Gutiérrez ¡Braya, mira! ¡Vamos! 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 Alejandro, más conocido como El Choquito ¡Eso! El último es Nils Santa Cruz ¿Dónde está? Bueno, no, voy feliz, muy contento, no voy a poner a la verdadera competencia Y esto se lo dedico mucho a mi hermanito Bueno, estoy feliz, ¿no? De haber clasificado, ¿no? Igual, feliz, feliz, dale con todo, ¿no? A bailar y bueno, salir adelante con Talento Bolivia y aguante la paz Primeramente quiero agradecer a la producción y eso se lo dedico a mi familia Ahora es el turno de Oruro, que pase Marcelo Menezes ¿Dónde está? No está, le cuento que se fue a Oruro porque tenía un compromiso, es Chambelán en un 15 ¡Maribel Beltrán! ¡Sobre sus amigos! ¡Maribel Beltrán! ¿Fue a Oruro, Maribel? Sí, se tenían que ir rápido porque las flotas salen hasta las 9 solamente y tuvo también que volver a Oruro Muy bien, ahora llegó el momento de nombrar a los grupos seleccionados para Talento Bolivia de la Ciudad del Alto ¡Energy Dance! Nos sentimos alegres o por habernos elegido también para entrar a Talento Bolivia a celebrar ¡Woo! El segundo grupo, Preseo Family El único representante de Preseo Family Exacto, sí, feliz de verdad agradecerte al canal Y bueno, darles que con ganas de aquí, felicidades chicos Vamos con el tercer grupo, también del Alto ¡Ellos son Free Dance! ¿Dónde están? Sí, súper contentos de estar en Talento Bolivia ¿Cómo se sienten? Bien, felices por clasificar Y ahora sí, el último grupo, también de la Ciudad del Alto ¡Mimic Dance! Estamos especialmente felices, felices de estar aquí en cómplices en Talento Bolivia Es una dura competencia, pero vamos a estar demostrando todo el talento y toda la fuerza que tenemos Muy bien, ahora es el turno de Oruro ¡Cool Dance! Más que todos un poco emocionados, muchas gracias la verdad por todo el apoyo a nuestra hermosa ciudad Oruro y a todo Bolivia ¡Sport Dance! No hay palabras para esto y vamos a dar todo en Talento Bolivia Full, full ensayo todos los días, lo mejor posible para este concurso